España es un pueblo de gente solidaria. Hola chicos, ¿conocéis a quien contra el hambre? Lo siento, de verdad. Perdóname. El problema es que muy poca gente tiene tiempo para dedicarnos un momento. Venga, un minuto seguro que tienes. Vale, gracias. Y si lo que pasa es que justo ese no es el mejor momento, ni el lugar. 26.000 niños. Atención, premio. ¿Qué? No me lo puedo creer. No puedo creer. 26.500 niños. Esta Navidad hemos creado nuestros anuncios para la gente de... Hemos estado desafortunados en San Vicente, el respeto. Pero papá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me ha tocado? Para que a la mañana siguiente nuestro mensaje llegue a las personas con el estado de ánimo perfecto para querer ayudar. Es claro, si no donar todo, hacer una ayuda. Ahora sí que es verdad que no tengo excusa para donar. Si a ti no te ha tocado, pero crees que también te toca ayudar, este anuncio también es para ti. ¡Jolina, pues sí que trabajáis rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!